Vamos a salir de vuelta. Ya se calmó su teléfono. Yo lo voy a poner en modo avión. Hágalo volar así por la ventana y hagamos modo avión. ¿Le parece? Ahí está. Bueno. Tenemos un invitado en el piso. A ver, cuando se trata de fundaciones y organizaciones sociales que laburan por la gente, a mí me encanta. Me gusta. Es la prioridad aparte. Aparte que la conozco, la presidenta de la Fundación Paz. Laburadora. Las veces que he ido a su fundación terminé agotado de verla trabajar. Porque trabaja. Y mucho. ¿Usted trabajaba o terminó agotado de verla? No, no. Yo iba a ver nomás cómo se trabajaba. Y en algún momento iba a aprender. En eso estamos. Gabriela Guanuca, presidente de la Fundación Paz. Hoy está con un tema interesante. Universidad imaginaria. Talleres, actividades, visitas escolares. Gabriela, ¿cómo te va? Pablo Martiarena, Alejandro Parada y José Aguilera te saluda. Hola, chicos. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bien. El gusto es nuestro. Gabriela, contanos un poquito de qué se trata la Universidad de Imaginaria. Bueno, les cuento. Universidad de Imaginaria es una propuesta para los más chiquititos, para los nenes entre cero y siete años. Y es una propuesta que viene a dar solución a algo que nos tiene inquietos y que se habla muchísimo en los medios. Y son los efectos de tanta tecnología en edades tan tempranas. Bueno, lo cierto es que varias corrientes, digamos, de investigación han ido descubriendo qué es lo que está pasando en los cerebros de los nenes cuando, mientras se les va desarrollando, que sería a partir desde la concepción hasta los siete años aproximadamente, meses más, meses menos, están expuestos a una actitud pasiva en donde son espectadores, y casi no interactúan con personas. Lo que está pasando es que los cerebros de los nenes están tomando una forma diferente a la que teníamos nosotros, que no teníamos por ahí estos medios al alcance, o al menos yo, que ya soy cuarentona, no existía nada de lo que hoy tienen los nenes. Hola. Hola. Ah, ahí está. Pensé que, bueno, entonces, lo cierto es que lo que está pasando es que se desarrolla mucho la parte media del cerebro, donde están las zonas más primitivas, y esta estimulación que se lleva a cabo con las pantallas genera como una especie de conducta, entre comillas, adictiva, porque el niño necesita permanentemente estímulos externos para sentirse entretenido. Por eso es que sentimos tantos nenes, o escuchamos a tantos nenes diciendo, me aburro, estoy aburrido, y es como que permanentemente necesitan más tablet, más celular, más computadora, más play. Entonces, bueno, Universidad de Imaginaria viene, digamos, a traer solución a esta problemática, pero sobre todo prevención en las edades muy tempranas, porque son nenes que hay que protegerlos, y necesitamos que los chicos desarrollen en esas edades funciones básicas para el aprendizaje. ¿Y por qué Imaginaria, chicos? Porque en realidad también estudios científicos han comprobado que la imaginación, contrariamente a lo que se creía durante mucho tiempo, es una función del cerebro superior, porque es el único momento en el que el cerebro, además de manipular información, la crea. Sería como que todas las funciones cerebrales son como comer un pan comprado, y la imaginación es como elaborar el pan y después comerlo. Ahora, Gaby, te hago una consulta. Vos sabés que yo conozco una nena, tiene casi, va a cumplir tres años. Sí. Aparentemente sería una nena así también, ¿no? Ella manipula el celular, como yo aprendí a manipularlo hace pocos años atrás. Lo prende, lo paga, le pone música, saca música, conecta el Bluetooth, pero a ver, no sabe ni escribir. ¿Eso es favorable para el cerebro de una criatura o no? Mirá, en realidad, esto es uno de los puntos más interesantes de estas investigaciones. Lo que se está descubriendo es lo siguiente, que los papás nos quedamos muy tranquilos y hasta a veces alentamos estas conductas, porque notamos que el niño manifiesta su inteligencia. Sí, manifiesta una inteligencia, pero es una inteligencia muy primitiva, guiada, es más intuitiva, ¿sí? Mecánica, digamos. Esa inteligencia lo que desarrolla, ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho, perfecto. Ah, esa inteligencia lo que desarrolla es una capacidad de atención muy hábil, es una atención que dura un muy poco tiempo y es por esto que los nenes pasan de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, y ellos empiezan como a entrenarse en ser personas que procesan estímulos, pero que los estímulos siempre tienen que venir desde afuera. Y no pueden ellos crear, ¿sí?, estímulos o algo, alguna idea, digamos, que los mantenga a ellos entretenidos o que les genere trabajo interno. Por eso también a veces... La propuesta de ustedes al salir a las escuelas y a dar talleres y actividades, ¿cuál es? Nosotros vamos a recibir niños que las mamás o los papás los inscriban para asistir a la universidad imaginaria dos o tres veces por semana o de asistencia diaria como una actividad complementaria a la educación oficial. Y por otro lado también pueden venir con sus grupos escolares, y estamos ya vinculando, digamos, la actividad con varias instituciones educativas para que también puedan participar con sus ceños a modo de excursión escolar. Más o menos en la zona que van a trabajar es toda la provincia, Salta Capital, ya tienen algunas escuelas agregadas, conveniadas, digamos, para dar este tipo de universidad imaginaria. Sí, en realidad nosotros vamos a estar acá en Capital, estamos en... ¿Puedo pasar la dirección a la IE? Toda, toda, toda. Sí, sí. Dirección, teléfono, todo. Bueno, soy respetuosa, ¿no? Porque uno nunca sabe. Entonces, estamos en Indalesio Gómez, que es la continuación de Caseros, porque mucha gente se pierde, Indalesio Gómez 195. Es Indalesio Gómez y del Milagro, en la esquina, ¿sí? En realidad ya hemos hecho contacto con varios colegios, pero son colegios que quedan acá en el centro. Todavía no hemos tenido contacto con directoras del interior, pero sería muy interesante que también se pudiese ensamblar, de hecho, hacia ese lugar vamos. Pero, bueno, recién estamos inaugurando este viernes, ya en julio tenemos algunas reservas de instituciones, y bueno, la propuesta de hoy es poder darles a ustedes algunos descuentos del 50% para que puedan sortear, ir entre la audiencia para los servicios que nosotros brindamos, y también invitar a todos los papás a la charla en la que vamos a explicar todos los fundamentos científicos de esta propuesta, este viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vale, sería muy interesante, este, si vos te podés comunicar con tu prensa para que nos pase toda la información completa, este, bueno, veamos cómo hacemos con los vouchers para el sorteo, a quién me ha dirigido y demás, pero yo le diría a tu prensa que nos mande, me mande a mí, aunque sea un compilado en qué consiste, cómo arrancamos y cuándo arrancamos, así le metemos para adelante. Obviamente si es una fundación hay que ayudar. Bueno, perfecto, nosotros en realidad tenemos el objetivo, como siempre, de ser autosustentables, así que bueno, le agradezco muchísimo el espacio para que la gente se pueda enterar y sobre todo que cuidemos a los más chiquititos que ahí está el futuro. Dale, Gabriela, ha sido un placer normalmente hablar con vos, sé de tu laburo, así que toda la suerte, contá con nosotros, mándame la información y arrancamos, ¿sí? Dale, Pablo, un beso grande a todos, chicos, muchísimas gracias y que terminen excelentemente este día. Dale, gracias. Bueno, tenemos a hablar de Gabriela Guanuco, que es la presidenta de la Fundación Paz. Interesante, ¿no? Universidad Imaginaria. Interesante.